¡Suscríbete al canal! Si no se oye, si me decís, no se oye, yo mañana salgo con el megáfono. Bien, zona de rebote. Vamos a ver qué posible zona es la zona de rebote dentro de la gráfica que tenemos y a ver qué podemos hacer en ella, cómo están las altcoins y en qué canal estamos. A ver en qué momento estamos. Vamos a verlo entre todos. A ver, si habéis descargado de los vídeos anteriores los scripts, si no, tenéis aquí debajo los links. Comenzamos. Bueno, 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 mañana, mañana miércoles, mañana estaremos a las 21, aparte del vídeo del día. Si hay alguna alerta o alguna cosa, haremos algo más. A las 21.00 estaremos con Oliver. Os pasaré el link en el vídeo de mañana para que lo veáis. Otra charla de lo que queráis, de lo que preguntéis. Y bueno, estaremos con un tema que creo que va a ser interesante para todos. Así que os voy avisando para que luego no me digáis, es que yo no sabía que estaba ahí. Pues mañana a las 21.00. También os recuerdo, tenemos los viernes 21.00 en el canal de Twitch, que tenéis aquí el link. Tenemos el canal de Telegram, 24 horas a las 6 está todo el mundo. También tenemos el Telegram privado, señales, alertas, alarmas, aprendizaje, pa, 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 pa. Y luego tenemos los cursos también, conformación, pam, pam. Además me va a ser algo curioso, ¿no? Porque tenía un alumno que yo no he querido formar. Bueno, porque cuando pillas a alguien que lo que quiere es ser un vendehumos y vender la moto a la gente. O sea, tú no puedes hacer un curso y ponerte a vender cursos. Tú lo que quieres es que yo te dé una clave y a partir de ahí tú ponerte a vender cursos. Ah, el poder hacerlo lo puedes hacer, sí, evidentemente. Pero lo que vas a hacer va a ser engañar a mucha gente porque todavía no vas a estar preparado. Entonces no se trata de replicar. Es que lo que yo te haya contado, tú lo hayas asimilado y seas capaz de seguir adelante. Entonces, joder, es que hay gente, a ver, a mí me la pueden dar con queso, pero hay gente que se la ve a la lengua. Así que es lo que hay. Pero bueno, cada uno es cada uno. Yo sigo mi camino y todos nosotros seguimos otro camino. Bien, ¿qué pasa con Bitcoin? Pues mira, por un lado tenemos el canal con el que estábamos trabajando. Vamos a bajarlo porque si no luego se nos olvida de que tenemos aquí una línea. Vale, que aunque ya está, estamos pasando, estamos ahí intentando luchar, a ver si subimos. Uy, pues os digo, no, miréis el precio, mirad dónde estamos. A ver si sube y consigue que vayamos hacia esa zona. Vamos a ver si lo logramos. Por un lado, ¿vale? Por otro lado tengo por aquí un poquito de guarrerida española. Esto ya no pinta en nada. Por ningún lado. Ya lo dejamos limpito. Tenemos nuestros canalillos. Bien, zona de muerte mortal de Bitcoin. Ya la marcamos anteriormente. Pero vamos a ver, porque yo creo que dentro del movimiento que hemos tenido, sería interesante ver en este pequeñito. Que tenemos aquí una zona que nos está marcando. Vamos a marcarla. ¿Vale? Que es, bueno, la zona que decíamos de los famosos 42-43. Un poquito más pequeño. Más o menos vamos a marcarla ahí. ¿Vale? Como zona de rebote, tenemos evidentemente toda esta zona. ¿Vale? Importantísima. Que es nuestro soporte. Y la zona que vamos a... Un precio más o menos el que podemos tener una resistencia importante. ¿Vale? Va a ser... Aquí lo tenemos marcado. La zona de los 50-51 aproximadamente. ¿Vale? Pues no es un... No es un punto exacto. Es un... Es una zona. ¿Vale? Entonces, tenemos que ver qué. Primera zona de rebote. Vamos a quitarnos... Figo en medio para tenerlo más limpio. Zona de soporte. ¿Vale? De donde nos hemos venido. Que además era nuestro Golden Pocket de este movimiento. Nuestro objetivo. ¿Vale? Vamos a verlo porque si no... No quiero que nos perdamos dónde estamos. Aquí. Vale. Teníamos un GP. Vamos a ver que está un poquito. Aquí. Aquí está. Este sitio. Estamos en el logarítmico. Vale. Entonces. Aquí. Tenemos... Una zona súper chula. Vale. Ahora está muy mejor. Ahora lo tenemos todo un poquito más claro. ¿Qué podemos hacer? Lo que venimos varios días tratando, ¿no? Ahora está muy bonito porque además vamos a ponernos en cuatro horas. Que es como nos gusta. Tenemos este posible hombro cabeza. Hombro que si se cumple pues puede ser muy majete. Venimos siguiéndolo desde antes de que se formara todo esto. Vamos a ver porque de momento lo que tenemos... Fijaros en una hora. ¿Vale? Que teníamos estos sub... Teníamos un hombro que son dos sub. ¿Vale? Entonces de momento está intentando hacer el primero. Puede hacer el segundo. Lo que decíamos es que esto puede tardar uno o dos días. Dijimos ya. ¿Vale? Si se cumple. Para que se cumpla tiene que caer más y tiene que empezar a subir ya el volumen. ¿Vale? Es decir, el volumen del segundo hombro tiene que ser mayor que el del primero. De momento está siendo. ¿Vale? Si vamos a cuatro horas. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo. De toda esta zona que tenemos aquí, que podría ser el primer hombro, aunque puede ser uno con un segundo. Pero bueno, de momento uno. Aquí lo iba bajando. El volumen luego a partir de la mitad ha empezado a ir subiendo. Y en este otro que haga, tiene que subir. De momento el volumen es más alto. ¿Vale? Pero debería subir un poquito más. Entonces sí nos podría confirmar que estamos en lo correcto. ¿Dónde nos iríamos? Pues posiblemente. ¿Dónde queremos ir? Ahora de momento. Más o menos corte de ahí a ahí. Donde atraviesa. Y podríamos irnos a pasar esa zona que tenemos ahí. La zona de 45. Si esto se cumple, hay varias cosas que podemos, que puede pasar. Una, ir a tocar una zona de resistencia principal que sea un bull trap y volver a caer. O dos, hacer una banderita. Dependiendo de lo que hagamos en esta zona, así empezaremos a tomar decisiones. ¿Vale? Sigue siendo pronto. Todavía puede, puede, puede pasar cualquier otra cosa que nada tenga que ver con todo esto que estamos viendo. ¿Vale? Que podemos volver directamente a bajar. Pero, en principio, me parece que la cosa está, no está mal. No está mal, ¿vale? Vamos a tener, creo que podemos tener una semana decente. Hay una cosa interesante, que si nos vamos a la dominancia del Bitcoin. Mirad cómo estamos en semanal. Fijaros cómo cerramos la semana. Para que, yo siempre os digo que hay detalles que tenemos que ver. ¿Vale? Y vimos que tenemos una vela, ¿vale? Que está abrazando completamente a la anterior. Lo que quiere decir que posiblemente esta semana podamos venirnos a esta zona de 49, que es interesante. ¿Vale? Todo esto lo que suba, ya sabemos que las Alcoin sufre. De hecho, están sufriendo algunas, unas más, unas menos. Ahí empezamos a ver su fortaleza. A principio del día, pues ha habido algunas que han sufrido bastante. Vamos a ver, por ejemplo, que tenemos a... Bueno, por aquí Ethereum. Ethereum también estaba haciendo aquí mis calculillos, ¿vale? ¿Y qué puede pasarle a Ethereum? Pues que puede ir bastante arriba si consigue pasar toda esta zona. Es decir, como poco, de momento a los 0.75 y después a los 0.78. Esta zona de aquí, pues nos va a dar un poquito de guerra. Pero, guau, igual, Ethereum contra el dólar. Se puede ir a la zona de 3.200. Entonces, bastante, más pronto que tarde. Ya ha hecho el primer toque. Ahora es que tenemos una caída. Hizo el primer toque. Nos caímos bien abajo. Ahora ya está empezando a llamar otra a la puerta. Y en el momento que le pegue un par de veces más, yo creo que va a tirar. Está bastante, bastante bien. Curiosamente, esta vela, esta vela ha sido mortal porque ha abrazado toda esta parte baja del movimiento. Muy bien, muy, muy bien por Ethereum. A ver si no está bien Ethereum. Estamos jodidos. Ya estamos por encima de esta zona. Hoy, la misión de hoy es cerrar por encima de esta zona. ¿Vale? Importante. Nuestra línea verde que tenemos aquí marcada. Con eso sería suficiente. Indecisión de momento porque, bueno, vemos que a primera hora, si lo vemos en el primer hora del día, un poco de indecisión. Luego hemos bajado. Ahora estamos recuperando esta pérdida, posiblemente en dos o tres velas. Así que, bueno, bien, bien, bien. Por ahí bien. Vamos a ver altcoins. Contra Bitcoin. Vamos a ver, por ejemplo, Aave, que la seguimos bastante. Vemos que ya empieza a querer recuperarse. La primera parte del día ha sido un poquito chunguilla y ahora empieza a querer recuperarse. Con lo cual, la vela del día, pues, se nos va quedando un martillo. A ver si va subiendo, subiendo, subiendo. Y veis que tenemos nuestra línea de medias bajando, en rojo. Pues, a ver, sería bueno. La EMA 20 que tenemos aquí en naranja. A ver, sería bueno pasarla. Como mínimo queda por encima de la Nitro. ¿Vale? De ahí para arriba. Estaría bastante, bastante bien. Y estaría respetando esta línea que íbamos aquí tirando. Que la perdió. Pues, vamos a ver qué tal. Pero, de momento, mala, mala pinta. No tiene las cosas como son. ¿Por qué? Porque, además, ahí se ha venido a su zona de rebote. Lo veis, ¿no? Que siempre decimos que miremos las zonas que, bueno, pues, más o menos han sido de rebote al soporte de resistencia. Y está en ella. O sea, que puede darse la vuelta y tirar para arriba. Fácilmente. Cardano, muy bien. Muy bien. Y sigue subiendo, subiendo, subiendo. Con las piras Duracell. Despacito, ¿veis? Hizo su vela. Tuvimos la declaración de intenciones. Luego casi volvimos. Y, pero, no, 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 no. Está aguantando muy bien la zona de los 38,65. De hecho, hoy se ha apoyado en ella. Al principio del día. Y ha empezado a tirar. Vamos a ver. En cuatro horas. ¿Veis? Como esta vela la ha intentado tirar. Y enseguida. En cuanto ha abierto también los mercados fuera y demás. Pues, los señores de la tarde han decidido que nos seguimos yendo para arriba. Cardano, muy, muy, muy bien. O sea, que esas operaciones que todavía las tenemos ahí un poquitito en negativo. A ver si pasa de esta zona y ya las empezamos a tener en positivo. Pueden empezar a dar frutos ya. Bueno, de hecho, creo que Tereum por la zona en la que está. A ver. ¿Dónde tengo yo este H? ¿Por aquí? ¿Por qué? A ver. Igual que decimos que ganamos, también perdemos. No es que perdamos. Es que tenemos operaciones en negativo. O sea, mira, tengo la de 0.66, ya está en positivo. Y la de 0.69, a ver si la pasa. Ha estado en positivo un poquito, pero a ver si le pasa y tira para arriba. Y empezamos a tirar. Y luego ya tenemos la de 0.71, que bueno, pues que le falta un poquitito más. Pero, efectivamente, si tienes operaciones en negativo, no pasa nada. Es que quien no tenga operaciones en negativo, o miente, o es un crack que yo quiero conocer y quiero besarle el culito. Bien, los cortos de Bitcoin bajando. Detalle importante. Recordamos el doble suelo, que 16 dispararon. Ahora han hecho una banderita de osos. Siguen bajando. Y los de los largos, pues poquito a poquito, subiendo más gente. ¿Veis que, a pesar de la caída, a los largos tampoco es que bajasen demasiado? ¿Vale? Y luego han seguido subiendo, han seguido su camino en esta línea que tienen aquí. Así que son todos estos detalles, hay que verlos. ¿Vale? Vamos al total, porque es otro, ¿vale? Otro detalle que hay que ver. Aquí tenemos el total del mercado excluido Bitcoin. De donde estaba a donde está, lo que ha caído. Pero, entonces, son todos estos detalles en conjunto lo que nos pueden decir cosas. Bueno, ya que tenemos por aquí a Solana, vamos a ver. Igual que todas, ¿vale? La mayoría de las más potentes, más fuertes, ¿vale? ¿Qué les ha pasado? Pues que han tenido, han empezado el día un poquito mal y ahora están empezando a recuperarse. Que es lo que buscamos, ¿vale? Vamos a ver si esta EMA-20 nos deja pasar. Esto es como un policial. A la EMA-20, yo digo siempre que es el policial que la tocamos una vez, la tocamos otra vez. ¿Qué es él? ¿Qué dice? Venga, venga, vale. Pasa. Te levanta la barrera y entras ahí con el capote. Uy, nos torean. Bueno, eso es cuando nos quitan las órdenes. En los libros de órdenes que te ponen, aquí hay unos tapones que no veas, eso no lo vamos a pasar. De repente te las quitan y haces, uuuh, empieza la gente a comprar y después empiezan a vender a lo bestia. Uuuh, y mandan a la gente para abajo. Dicen, ay, qué locura de mercado. Sí, me explota la cabeza. Pues sí, te explota la cabeza. Es lo que hay, es lo que tenemos. Pero por eso nos gusta tanto. Si es que, a ver, la verdad de todo esto es que si el mercado fuera de otra manera sería un coñazo, sería un rollo. Para eso, si alguien quiere algo más tranquilo, que se vaya al stock market normal y corriente. Si quieres estar más tranquilo, más estable, puedes ir al stock market o irte a índices, invierte en índices. Es súper suavecito y bueno, pues dices, bueno, pues este año he ganado un 8%. Ya está, el doble que en el banco. Bien, joder. Ahora, si lo quieres ganar al día, tiene su riesgo. Tiene su riesgo. Y el riesgo, oye, pues no suele ser bajo. Zilica. Zilica, ¿qué? ¿Qué hay poquito a poquito, despacito? Igual, le ha pasado lo mismo. Esta vela. Veréis que muchas tienen exactamente el mismo esquema. La vela anterior de cuatro horas, esta está cerrando ya. Intentando ahí a recuperar Estelar. Bueno, bien, Estelar está en su batalla. A ver si consigue pasar los 12.62 otra vez y volver a tirar para ahí arriba. Whip Power, dándoles una sorpresa hacia arriba. Bueno, está bien. Igual la vela anterior roja, pero sin embargo había subido antes. Y poco a lo que se llama es Bet, que la tenemos también por ahí un poquito todavía desgastada. A ver si pasa la EMA 20 y ya empezamos a ir a por objetivos en condiciones. Ya poca leche más. Es que, ¿cómo vamos a ver ganado las perdedoras? Waves. Ay, qué pena. Un poquito ahí. Pero bueno, pena, no es una oportunidad. A ver si sí un poquito más en esta zona es zona de compra. En la zona de 38, ¿vale? Waves. Es zona totalmente de compra. Inclusive está entrando en una zona de aquí a la de 38, de 43 a 38, esos 5 puntos. Para mí, ¿eh? Es zona de compra. Oye, que si por lo que fuera se viniera aquí abajo ya sería la leche. Pero vamos, que... A ver cómo lo hace. A ver cómo lo hace. Vamos a seguirla. Vamos a seguir Waves. Nada interesante que llame la atención. QKC, bueno. QKC es una lotería. ¿Vale? No tiene más. Bueno. CHR. Pues aquí... Presentándose a la audiencia. Dentro de un canal. ¿Qué está haciendo aquí? Cada vez está más abierto. No sé. No... No... Y OGN. Que había gente que la quería quitar ya volando. Y tampoco sería mala idea. Es decir... Yo, si empezáis a tener beneficios aquí, coger liquidez. ¿Vale? Hay algunas con las que os podéis deshacer de ellas sin ningún problema. Coger liquidez. Y vamos a cosas un poquito... Que nos puede dar un poquito de juego. Neblio. 6 y pico. Bueno. Tampoco hay mucho más que destacar. ¿Vale? Las cosas como son. Matic sigue su carrera. A pesar de los pesares. Han intentado esta mañana tirarla abajo. ¿Vale? Pero... Al final ha aguantado. Pam. Esta velita que acaba de empezar. Está haciendo... Pues como todos los inicios de vela. Lo que... Cualquier mosqueo. Si se va a ir hacia arriba normalmente te puede pegar incluso más abajo. Y luego empezar a subir. Pero claro. Tiene que atacar esta zona que está curvando nuestra línea de medias. Sería ideal que la pasara para que fuese hacia arriba. Pero si no empezará a ponerse roja. Y nos iremos un poquito más abajo. ¿Qué tenemos aquí? Una zona de... Vamos a ponerlo... Bueno. Vamos a ponerlo aquí. Tenemos aquí. Una zonita que podemos marcar como soporte. Y vamos a ver qué tal... Vamos a ver qué tal actúa. A partir de ahí. Vamos a trabajar el logro de... Bien. Y poca cosa más. El mercado de momento está eso de... A ver si tomamos una decisión u otra. Y listo. Es con los pares con el dólar. Pues eso. El bitcoin raro. Pues todas raras. Es lo que hay. Y... Nuestro señor bitcoin. Pues aquí haciendo... Haciendo su figurita. A ver si es verdad que... De alguna forma conseguimos terminar de hacer alguna... Que valga la pena. Y ya está. Estamos con el disparadero ahí preparado. Estamos en beneficios. ¿Vale? Una poca leche. 20 y pico pavos. No hay nada. A ver si baja y compra eso. Si hace este... El viaje que tiene que hacer. Y este pullback aquí. Comprar. Zubil. Si baja más abajo. Tenemos compra. Preparad. Padipará. Y comprar balato. Balato. Chino. Y ya está. No hay más. Esto es lo que tenemos. Señores y señoras. Las monedas fuertes son las que son. Ya lo sabemos. No hay vida más allá de Bitcoin. No solamente esto se trata de venga Bitcoin y ya está. Y solamente vale comprar cuando baja y vender cuando sube. No, no. Vender no hay que. No hay que vender. No, no. Perdón. Sí hay que vender. Y sí que hay que comprar cuando está más abajo. Ya está. Es la única forma de ganar. Porque para lo demás prometo mi dinero en cualquier sitio. No falta ni siquiera que lo arriesgue en Bitcoin. ¿Para qué voy a coger un riesgo tan alto? O sea, y lo que no puedo hacer es quedarme pillado dos años en una operación. No, es que yo voy a diez. Vale. Pero es que yo no. Yo quiero, aparte de que dentro de diez años quiero tener dinero, evidentemente. Pero es que mañana tengo que comer. Pasado, pues se me ha roto el coche y tengo que cambiarlo. Al otro quiero irme de vacaciones. Entonces, quiero tener, por lo menos, por lo menos, yo no digo más, ¿vale? Pero una o dos paguitas extra todos los años. Ya que no me las da nadie. De tal forma que, bueno, mi vida sea un poquito más cómoda. No te vas a hacer millonario. Hombre, si tienes mucha pasta y vas a meter mucho dinero, pues podrías ganar mucho dinero. Pero también podrías perder mucho dinero. Esto hay que tenerlo claro desde el minuto uno. Vamos a procurar que no. Para eso estamos, ¿no? Para intentar de alguna forma facilitaros con herramientas que tenéis aquí abajo los links. En los que todavía no las hayáis cogido, cogerlas. ¿Qué pasa? Son gratis, coño. Y utilizarlas, usarlas, usarlas. No esperéis a que los demás digamos lo que tengamos que hacer. Porque no hay mejor análisis que el que puedas hacer tú. Y eso es seguro. Nadie te va a cuidar como tú te cuidas. Entonces, cuando tú haces un análisis con poco de conocimiento, no hace falta ser, de verdad, un máster del universo. Y ves que si algo parece que va para abajo, va para abajo. Y si algo parece que va para arriba, va para arriba. Como norma general. Así que, bueno. No os doy más el coñazo. Y lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.